Hola a todos, bienvenidos una vez más. En este video te voy a mostrar cómo importar datos desde la web y traerlos a Excel de una manera sencilla. Así que vamos a comenzar con el primer ejemplo. Supongamos que ustedes están navegando por la web y tienen que llevar ciertos datos a Excel para hacerle algún análisis o para hacer alguna presentación. Entonces no es necesario copiarlos uno por uno. Aquí les voy a hacer un ejemplo con la tabla de posiciones de la liga. Entonces supongamos que quiero llevarme esta tabla de posiciones con todos estos datos a Excel. Lo único que tengo que hacer es copiarme la URL de la página en donde ustedes tienen sus datos, abren un archivo Excel y se van a la opción que dice datos. En la opción datos dan en la opción de la web. Aquí se nos va a abrir una ventana que nos va a dar la opción de nosotros pegar la URL donde se encuentran o la URL de la página en donde se encuentran esos datos que ustedes quieren traer. Presionan en aceptar y él va a hacer una especie de conexión. Aquí nos dice que quiere que seleccionemos el nivel desde donde nosotros vamos a aplicar la configuración para traer esos datos. Vamos a seleccionar la última opción ya que es la URL completa en donde está la tabla de posiciones. En este caso que yo quiero traer, doy en conectar y él va a empezar a procesar esa página y a buscar las tablas o los datos que se encuentren en ella. Entonces como observamos aquí nos dice o nos muestra las diferentes tablas. Por ejemplo nos dice clasificación en casa, clasificación fuera de casa, clasificación total. Entonces en este caso yo lo que voy a hacer es que me voy a traer la clasificación total y presionan en cargar. Cuando presionan en cargar lo que hace es que ya les crea automáticamente toda una tabla en su página de Excel en donde están cargados todos los datos que se encontraban en esa tabla que ustedes cargaron. Entonces observamos que hemos traído la tabla con los resultados. Ahora, no todas las tablas o no todas las web permiten que nosotros traigamos esos datos. Vamos a suponer que yo quiero ahora me encuentro en esta página que es la página de marca y quiero traerme la tabla de posiciones pero de la Premier League. Vamos a hacer el procedimiento como lo haríamos normalmente y vamos a abrir. Nos vamos nuevamente al apartado de datos, le damos en de la web y se nos va a abrir pues la ventanita o la opción para colocar la URL. Cuando pegamos la URL vamos a esperar que él procese. Ya previamente yo hice la conexión y seleccioné que siempre escogiera toda la URL completa y por eso no me va a mostrar la segunda ventanita que salió porque ya esta página la intenté cargar. Entonces vamos a esperar que él traiga o procese toda la información que se va a encontrar en la página o en la URL de la página que nosotros le coloquemos y nos va a dar la opción de qué datos podemos traer. Vamos a esperar que termine el proceso de carga. Como pueden observar aquí no nos muestra la opción de la tabla aunque en la vista de la página web hay una tabla o nosotros podemos ver que hay una tabla de datos no nos da la opción para cargarla. ¿Qué haríamos nosotros en este caso? Pues vamos a utilizar una alternativa y es que nos vamos a abrir la página y nos vamos a abrir la herramienta de recortes de Excel, de Excel no, de Windows. Y cuando se nos abra la herramienta de recorte vamos a hacer una captura de pantalla de la tabla que nosotros queremos importar. Pero aquí es muy importante que ustedes no vayan, seleccionen solamente la parte que tiene la tabla y además de eso si tiene imagen como por ejemplo aquí podemos ver los logos de la página de los equipos no los ingresemos. Entonces vamos a tratar de hacer el recorte bien, que no se incluya nada de la imagen así sea que aquí vemos que hemos hecho el recorte y no incluimos los escudos de los equipos aunque hayamos mochado la palabra equipos no importa, eso lo podemos corregir después. Pero aquí tenemos ya la página o la tabla con los datos copiadas. Entonces lo que vamos a hacer es que la copiamos y nos vamos a Excel y nos vamos a la opción que dice, a la opción datos, que estamos viendo acá, datos y hay una opción que dice desde una imagen, presionamos esa opción y le decimos que lo haga desde el portapapeles, una imagen en el portapapeles. Cuando le damos esa opción, una vez que ya nosotros hayamos copiado la imagen él va a ser en la parte derecha, se abre una ventana que empieza a procesar la imagen que nosotros acabamos de subir, de descargarle para cargarla. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a corregir los datos, pues que estén mal. Por ejemplo aquí equipos, completamos la palabra equipos y le damos en revisar para que de pronto los datos que él no logró interpretar bien confirmárselos. Entonces le decimos todos los datos que él no logró interpretar bien y se los confirmamos y de esta manera cuando nosotros hayamos terminado de confirmar todos los datos le vamos a dar a aceptar o insertar esos datos en la tabla y se nos va a crear la tabla automáticamente en nuestra hoja de datos. Aquí vemos que ya tenemos la tabla, solamente tendríamos que hacer algunas correcciones de algunos fallitos que veamos por ahí, pero ya en teoría esta sería la tabla cargada y ya tenemos los datos de una manera fácil y rápida. Si te gustó el video dale me gusta, suscríbete para seguir viendo más tips sobre Excel y sobre diferentes temas de programación y ciencia y te espero en un próximo video. Chao.